¡Hola Sala Verde! Hoy con la señora Mika los queremos invitar a jugar a la rayuela y para eso vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a tener que dibujar en el piso con una tiza una rayuela como esta. Ahora necesitamos una piedrita y la vamos a tirar en el número 1 para comenzar a jugar con nuestra rayuela. Comenzamos a saltar sobre los números sin pisar el número en donde está la piedrita. Una vez que llegamos al número 10 volvemos saltando e intentamos agarrar nuestra piedra sin pisar el número 1. Tomamos nuestra piedra nuevamente y volvemos a tirar e intentando que caiga en el número 2. Repetimos esta acción hasta llegar al número 10. ¿Les gustó este juego? Ahora la señora Mika nos va a mostrar otra manera de jugar a la rayuela. ¿La vemos? Hola señora Gise, como yo no tengo mucho lugar en mi casa y no tenía ninguna tiza, decidí hacerla con papel. ¿Ustedes se animan? Lo primero que hice fue marcar en unos papeles que ya tenía en casa los números del 1 al 10. De esta manera. Una vez que tenemos todos los números los vamos a acomodar como nos mostró la señora Gise en su video. Primero ponemos el 1, después el 2, después el 3 y así hasta el 10. Y para poder jugar usé una pelotita de papel. Espero que les haya gustado y que se diviertan mucho jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!